Esa mujer que se ha ido Me siento perdido, como ave sin su nido Como alma sin su dios Yo viviré con la angustia de no haberla comprendido De no saber que un día me moriría de pena Hoy que lo sé ya pa' qué Si al cabo ya se me fue Y me dejó en el abandono Para vivir ya no sé cómo Si me falta su querer Esa mujer, esa mujer, esa mujer Que se fue Ya no puedo olvidarla Ni dejarla de querer Esa mujer, esa mujer, esa mujer Que se fue Pido a Dios que algún día Me la puede devolver Esa mujer, esa mujer, esa mujer Que se fue Ya no puedo olvidarla Ni dejarla de querer Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer Esa mujer, esa mujer Que se fue Esa mujer, esa mujer Me la puede devolver Gracias por ver el video.